Más amigos, todas llegando y compartiendo, mis amores llegando y compartiendo, vamos aquí o allá, vamos a hacer vida no, si no, si, o aquí y aquí apá, ya. Si puedes, ahora que viene, si te va, si te va. Llegando y compartiendo mis amores Llegando y compartiendo ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Pues ya estamos aquí, miren, buenos días Aquí está mi tata, hermanas Bien Mi tata ¿Puedo quitar el tapo? Sí, papá Pues venimos a traer a mi papá Un mandadito, hermanas Gracias mi papá Un mandadito A mi papá le mandaron una bendición Y la venimos a traer, pues Le enviaron una bendición a mi hermana Por día del padre Y pues le venimos a recoger De papi Dale gracias a tu hija Gracias por la bendición Por la bendición Ándale Ahí está mi papá Lo traje a que después Pues mira Va Sí De que te metió algo en los ojos La basura La basura La basura La basura Gracias Llegando y compartiendo Todas Miren El chócalo de mi alquínico Guerrero ¿Tú qué quieres papá? ¿Eh? Tacos de cecina ¿Tacos de cecina? Sí Tacos de cecina ¿Orden y media o una orden papi? Una No sé Como tú quieras ¿Tú te lo vas a comer? Sí Pues así es hermana Los saquemos Los venimos a pasear Miren me veo más morena ¿Verdad? A ver A mí me hagas Una gorra de chales Tuya dieta Y una cazadilla de pollo Que es tuya dieta hermana Es tuya dieta ¿Sí? Me fumas Sí hermanas No es que no puedo comer mucho Estoy a dieta Entonces me pidieron más Una gordita de este vuelo Chiquita hermana Chiquita No puedo comer mucho La dieta es la dieta Y una cazadilla de pollo Es que No me entra Si me como las dos Así no No me entra La cazadilla está chiquita hermana Tengo que cuidar mi dieta Tengo que cuidar mi dieta Laura Mesa Pedraza Hola Ajá Puedes me pedir tan poquito hermanas Es que mi dieta es muy excesiva hermanas Muy muy excesiva ¿Qué vendrás señora? Pollo 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 Dice de plato Ah rocizado Mira Aquí llevo las rojas para Chacar Ah sí papá Volta Ya que vendemos Sí papá Sí ¿Ustedes qué? ¿Eh? ¿Quieres? Voy a pagar la bolsa de bolita Ajá La bolsa va a pagar Le tiene mejor de aquí Ajá De otra vez a la chica Ay hermanas ¿Cómo ven? A ver A ver No ¿Puedo te lo digo? Sí Sí También hay uno A ver Perdóname me van a hacer Porque lo que voy a hacer ¿Qué para hacer? Quiero que me prestes Dos mil pesos Papi Agarro 200 Sobre todo Los doy Sí Tengo Para que se los desayunos Mejor que ellos le paguen Para que no se sintan así Dárselos Para que no se sintan ellos Y les digo que le paguen ellos Dárselos Porque Manitas Nos y hermanas Sí Papá Sí 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 Papá Nos y hermanas La dieta es muy excesiva Que tengo Fíjense que este Joven Esa miel es buena No está No está con azúcar ¿Por qué no le queda azúcar? Ahí traigo estas pencas También traigo en pencas ¿Qué quieres? ¿A cómo la penca? 85 platitos Y el litro de 120 ¿Y dónde vienes? De buena vista De puño Cada ocho días bien Que no me traigo queso También la vendí ¿Traigo quesos? A ver tus quesos ¿De qué son tus quesos? Queso de cincho A ver Que me venda Una miel hermanas Es buenísima la miel Miren Y a mí me gusta apoyar A la gente Miren más Güerito Provecho Güerito A cómo tu queso ¿Y eso qué es? Esa es miel Con eucalipto Y propóleo Y una para la costa ¿Y esa cómo la das? Esa es la de 150 ¿Y tú si das caro? No ¿Y verdura también que eso? Yo con todo manita Prueba la faceta Esa es buena Esa es buena para la costa Entonces es mucho todo Esa es bien rápido ¿Hora? Tiene un calito Un popóle Tiene tres cosas ¿Hora? ¿Y el queso cuánto? 130 ¿Cuánto sería? 280 Ay hermanas A ver pues Ocupamos eso hermanas Sí Se ocupa Se ocupa ¿No quiere llevar el otro? Se deja encima Porque se da los 500 Ya quiere vender Si fue la chingada No ya 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 se re chingo No se preocupe Está bien Gracias Gracias Ay Déjenme echarle Porque agarré el dinero Hermanas A ver ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto lo dejé? ¿Qué? Ay Se queda Luego se Lo andamos dejando Ay hermanas La otra vez lo dejé Carísimo esta madre Sí hermanas Miren ¿Cómo ven? Pues andamos aquí A lo grande hermanas Ya me llegó Mira esa Ahorita que me llegué Para que comemos todos Miren Aquí en Cocula Guerrero hermanas Miren Ahí está el mercado Aquí vienen Aquí vienen comida Allí también Allá Ya está mi coche Miren Para acá Van a ver Miren El centro histórico Ah no Está para allá De Cocula De Cocula Miren Aquí estamos almorzando Mi papá Aquí está mi tata Hermanas Que pues Ando un poquito Estresado Hermanas Porque que creen Que anda en sus días ¿Qué le sacan? ¿Qué andas en tus días? Sí Andas en tus días ¿Cuál es el año? No Tú me saltas Hasta este A ver ¿Por qué te lastimaste? A ver ¿Por qué te picas? No Me quedé A ver Pero no tienes nada Tienes porque te sigue entrando Mira A ver Eso Para arriba Ve hacia arriba Eso A ver Oye con este A ver A ver papá A ver papi No tienen nada ya Ajá Lo mejor Ya ven hermanas Sí Hasta Colombia Saludos Hasta Colombia Miren Mi esposo Amor Saluda Cielo Hola Hola Mi marido Hermanas Es Santa Claus Buenos días Es que no me gustan los mamelles Adiós amor Ay hermanas Miren hermanas Miren hermanas Miren 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 Quita esa payata Para que no tome Para que coma así Y ponlo allá Ay yo al carro Una verdad Miren hermanas Miren Esta es una quesadilla Muy dietética Lleva mucha verdura No me gusta a mi Porque no quise comer mucho Hermanas Porque estoy a dieta Les vamos a echar A este Les vamos a echar este Ay hermanas Mi dieta es muy excesiva Ay Miren Miren No hermanas Muy ética Me das una vayas a americar Por favor No quiero tomar Ya dejé el refresco Definitivamente Por la dieta Me prohibieron el refresco Es que la dieta Si yo es hermanas Me prohibieron el refresco El refresco Definitivamente Me lo prohibieron Dicen Refresco No Eh No Y eso Están botijones Andas de perra Javi Gutiérrez Ay no Amor ¿Cómo ven mi pueblo hermanas? Algo delicioso Hermana Que no me gusta No quiero comer mucho Ay no ¿Quieres una coca o quieres este? 2 aguas de jamaica, por favor, y una de horchata, por favor. ¿Ya, abuelita? Sí, abuelita. Ahí está, papá. Leche el mal. Leche el mal. Bien, empieza, papá. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ni hablas. Ah, no. Sí, pues. Soy boiricua. Hasta boiricua, saludos. ¡Ah! ¡Ándale vivo! ¡Portarico! ¡Salud! ¡A mi quepa, si me ves! ¡Así me escucha! ¿No me placer? ¿Eh? ¿No me placer? Sí, pero sí, vamos de salida nosotros. No, no estamos de salida. Ya, vamos a andar pagando puntos que... Pues... Se comportaron mal a mí. Perfecto. Comen, hermanas. Entonces, andamos en la comelona. Ay, me marcó mi tiempo. Vengan, soy. Ahorita que no estaban pedidos. ¡Mmm! Vean las pinturas, dice ahí. ¿La compro de él? Él. La gringana, acabo de despertar. ¡Mmm! Yo a beso le de verte. Pues mi papá, miren. Aquí está comiendo. Hazme, mirate, Juan. Sí, igual la voy, voy a pintar. Por favor. Gracias. Miren. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Ay, no. La dieta, hermanas, la dieta, miren. Miren. Mi gordita de chales. ¿Qué son de chales? De chales, hermanas. Están aquí en Cocula, hermanas. Están aquí en Cocula. Nomás vinimos un rato a almorzar porque venimos demandadito y pues, a llegar a la casa a hacer almorzar. No va a dar tiempo. Ya son las 10.43. Enhorita se hace tarde, hermanas. Sí, hay harta cosa. Enhorita se hace tarde. ¿De qué son los tacos? De cecina, hermanas. De cecina. Miren. Miren, miren. Que nada, soponcio. Miren. Ustedes lo hubiera hecho para que me grabara cuando estuviera haciéndola así. Y te hubiera agujido. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Sí, chale, yo te llevo, hermana. Yo te llevo. Mira, papá, ¿no quieres una cuna? ¿Qué rabia, papá? ¿Qué rabia, papá? ¿Te doy buen precio? No, si cae a mi papá, sí te la compro. A la cuna no, la mato. No, a la cuna, a mi papá. ¿Papá? Mira, hermano, miren. ¿Para que te llame la mato? No. Una cuna tiene aquí una cuna, mi papá. También, también. ¿Ah? ¿Por qué van a caer niñas? Miren, hermana, para que mi papá se acueste. Pero no cabe, dice muchacho. Ya un arde ni media de plato. Miren. Una gorrita de... Sí. ¿Ya ven ustedes? Sí, sí. Sí, a mi no ganaba de este hotel. Y que son dos. Tres. Ay, bien. ¿Tres? ¿Tres tres? Sí. ¿Tres tres? ¿Tres tres? ¿Tres tres? ¿Tres tres? ¿Tres tres? ¿Tres tres? Venganse a almorzar. Venganse a almorzar. A. A. ¿Y? ¿La victoria? Ajá. Lo voy a invitar a almorzar. Ajá. Claro. Perfecto. por el 90 para cada una vez vean pues no pero es que no no hay problema pero el sombrero es más educación en la mesa come con el sombrero de manas come con gorra es más educación no hay problemas pero pues no y no te pante no te pano con el coquino te pánimas y lo van a cortar y que te enamorada hija pero por favor ya no me está conquistando resulta la coacha y la está conquistando resulta que la fruta soy yo la ven venganse a almorzar Yo si quiero comprar una masa para andar en mi hija, ponerme en mi cuarto, de esquina a la esquina, no tengo una, porque ya me mandó, hola pichita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿La cama, cama? ¿Por qué? A mí no me gustaba estar mucho tiempo en la cama, pero últimamente me ha sentido tan rico estar en la cama. Sí, ¿verdad? ¿Tan rico que es estar en la cama? Ajá, qué cuerpo es de veras. ¿Qué nos dicen, eh? No, 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 ya no digas nada. No, 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 tú dijiste, es que es muy rico estar en la cama. ¿No? ¿Dormirse no es rico? Depende con quién. ¡Oiga! ¡Está la transmisión! Y el juguetito que tienes arriba de tu mesa, ah, ya lo regalé a mi amigo, a mi chofer, hermanos, a Juanito le regalé, él ese regalo, porque lo ocupaba mucho. Un helo, ¿qué? ¿Qué es eso? Me da comida, tengo sueño. Tengo hambre, tengo sueño. ¿Puedo comer? Vamos a ver cuartos, cuartos tenemos. Tengo hambre, ¿tengo sueño? Mira, qué bonito. ay hermanas reinita damara cruz hola gracias y miren mis unitas me encantan siquiera un rato miren yo les quise hacer libre un ratito porque voy a trabajar y es bien tarde y me tuve que ir a lavar la xochas todavía para pagar las aguas se las pido ya esas ya no, ni las aguas les quieren pagar ya ay no hermanas mmm ¿te acuerdas? acuerdas en 5 ya se acuerdas es lo que cambia pica así ahora cambia un taquito y aguantame quisiera quaker aquí está un niño vino a visitar este plazo de quesadita hermanos porque no lo va a acabar en el mundo si me regaló trabaja por favor otra va por favor ya tiene mucho asiento esta manita dame de la horchata ay hermanos ahora voy con mi papá hermanas porque no me pude acabar los otros se los di aquí al niño miren me vino a ver porque no sabemos hermanas a lo mejor es su única comida que se les da hoy si miren a ver tantito hermana siquiera que tenga con su boquita niño enchidas al perrito no pica la salsa hermanas no pica la salsa tiene mucha sal tiene mucho perro no me gustó ten mi amor pues ya acabamos llévatelo tienes dueña yo digo tienes dueña porque no se ve flaco no se ve así tienes dueña pero eso ha de ser vago la chingada está gordo flaca está mi hija está gordo mi hija si está flaca pero este debe ser vago la chingada se le sale la familia si está tú la mendoza aquí están acostumbrados de comer de todo hermanos te da las gracias porque le das una tortilla aunque le das con chile mi hermana aquí se agradecen que sea que se les vean que sea un este una tortillita al perrito hermanas porque aquí no a veces ni los pelan mi hermana donde sea no creas si ya mi amor ya te vi ya te vi muchas cosas gracias gracias ajá esta agua es de de horchata pues ya tomate una horrenta los tacos dice que se te va a caer el hambre ay hermanas hoy hoy los de la prepa hermanas cómprele tacos ya le di tacos hermanas ya le di mi mitad de gorda que me comí yo y le di una le di tacos ya le compré ya le compré porque no te gusta la comida no sé mejor que ya estoy llena ya estoy a dieta yo si a ver respeten mi propuesta yo fui primero y como dice que le gusta mi hongudos yo ya gané jurídico monroy saludos ay ya hernández vente vente para acá ven a visitarme hermano ahí está carne puro hueso a veces pero pues igual ok son dos horas hermanas lo voy a llevar a zócalo vamos a zócalo hermanas tantito es como es es mintable ya vente se mete chingado calzón en el fundillo hermana y la tanga luego anda escarbando la tanga la tanga anda escarbando miren y de aquí están vendiendo hermanas qué tal miren ya son las 10.55 me voy a la chinga miren como ando mi chacha yo ahorita me tengo que desde Colombia aquí andan los niños con los niños ahí andan los niños regalando amor y abrazos andan regalando amor y abrazos los niños a los papás si yo le regalé mucho amor a mi papá miren chau venis cuando llegaste ya te vas ándale pues con cuidado y tu coche ándale pues con cuidado hermana te voy a presentar mi marido mi esposo hermanas miren mi esposo hermanas mi marido hermanas mi marido hermanas mi marido mi marido mi esposo mi marido mi marido mi marido mi marido con la cámara pero la cámara no te chiveas no te chiveas no te chiveas no te chiveas ay hermanas ya estoy a punto de retirarme de retirarme de retirarme porque ya para que acabe de almorzar miren que bonito miren miren ya se cansó miren hermanas es el cañón es el cañón de mi pueblo de mi pueblo mi hermanos nos representa aquí en cocula miren este cañoncito es un cañoncito miren les gusta joder te vaya ortiz ay encanta vean cortale destripale tarzana hermanos miren 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 hebry pobres muchachos como lo traen miren 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 es un payaso parado de cabeza miren 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 estaba bien sudado está bien sudado hola no, ya estamos regalándose con chingada de ustedes pobrecita pobrecita a ver pues hermana adiós pobrecita ahí está ¿qué es eso? adiós 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 bonito se va jugando con la chingadera hola ¿por qué? soy padre pues no mío yo me quedo por aquí y hermana ya la cuenta malta por favor yo pago padre guarda tu dinero ay hermanos ay hermanos ay hermanos ¿cómo ves hermana? ya nos vamos ya andale al carro ya andale me pisó ¿cómo ven hermana? ya no vamos a tener el cambio hola ya que ven el cambio vamos a la chingada ya hermanas ya a la casa nos tengo que lavar la papaya porque si no tengo que ir a trabajar ¿a qué hora sí con la chingada? gracias provecho muchachos gracias provecho bueno hermanas vámonos ya a la chingada porque ya tengo que ir a trabajar si no vamos a ver más hermanos ¿sí? papá ahí hay flores ¿vas a comprar? ¿vas a comprar flores? ahí hay flores ¿sí? papá papá es papá ¿cómo tiene la grasa de esta? la... ¿cómo la docena? ¿la docena cómo es? en realidad bien talía jesús ay hermanos de verdad no es que es cola no es que es cola es bien caro está a 400 la cueza ¿a cómo los cerros pruebes estos? eso se ve los dos se payan en 150 y estos en 200 pero esos dos de hombres esos de mujer yo quiero para hombre ¿es para hombre? sí si quieres le cambio hasta las las herberas si sí por favor es para hombre eso es de amarillas ¿cómo están? 200 es para hombre también ¿está se puede? sí 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 tú no sabes tu papá hay por qué yo no lo conozco tú sabes ¿Cuál vamos a comprar? Dos No, a mí no me da tiempo No, al rato A mí no me da tiempo, tengo que trabajar Ahora, será al rato Mira, ¿quién vamos, hermano? ¿Verdad que hay que llevar? ¿Voy sí? ¿Cuál, papá? ¿Cuál, papá? Dos Dos de esos Vamos a ver si hay uno de esos ¿Cuántos haría por ese y por este? Son doscientos y trescientos y cincuenta Trescientos y cincuenta Espérame, le voy a dar sus cien pesos, papá Sus cien pesos Aprepérenme 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 Síguール a la panza hermano la panza te queda ya tuve que cambiar hermanas a oscuro ya ya me enfadé con el pelo güero a mí tienes que ser rubio para sí pero no no me gusta ya no me gusta tiempo que ya no me gustaba mucho hermanas porque éste porque haya me enfadó hermanos para esa culo de esos ríos siempre con el pelo así feo no no sí papá ya con esa es así está así se va ese no te entra tan salivado y el agua por favor ay hermanos con cuidado eh, ahí viene el carro ya, siga usted hermanas ya vamos flores para un difuntito hermanas, están rezando a un vecino te ves mayor con cabello oscuro hoy las hay las verdales venenosas de veras subete para abajo, subete hola hermanas hermanas por hoy es todo hermanas me retiro me retiro y recuerden compartir mi video si, recuerden compartir mi video porque ya nos vamos ahora les voy a mostrar nada más como está aquí el rollo del mercado municipal vámonos miren, los voy a mostrar aquí eh ay hermanas miren aquí viene de todo fruta hermano, miren para que se paro ese sonso maria de pararse ahí nada más miren hermanas, miren vámonos vámonos allá a trabajar hermanas ya miren miren miren, miren aquí andamos aquí andamos al cielo el roperillo que se está vendiendo acá y hala, y hala adiós adiós miren pues ahí trabajo yo adiós aquí trabajo yo hermano, miren aquí es mi oficina aquí es mi oficina hermano, es mi trabajo sí hermano, miren miren, vámonos miren 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 Ya vámonos, vámonos Aquí le llevan el zapero Aquí le llevan el zapero, miren Hermana, vámonos Aquí está mi tata Mi queso, la miel, la queso más arriba Ya la llevo acá Vean pues, hermanas, a lo grande Y tú ni en cuenta Despídete, padre Despídete Y ahí va el zapero, papá El zapero lo lleva ahí ya, papá Despídete, padre Ahora sí, hermanas ¿Cuánto está la playa? Es la playa donde irán No, no, no es playa, es mi pueblo Miren Ya nos vamos Bendiciones Chau barichas Bye Bye